Bienvenidos al Top 10 de perros protectores con niños. Descubre cuáles son los mejores compañeros para la seguridad de tus pequeños. Número 10, el Boxer, conocido por su energía y amor a los niños, es perfecto para familias activas que buscan un guardián juguetón. En el número 9, el Pastor Alemán, leal y muy protector, ideal para vigilar a los niños mientras juegan en el exterior. El Labrador Retriever ocupa el octavo lugar, siendo uno de los perros más amigables y protectores para los niños. Número 7, el Bull Mastiff, un gigante gentil que adora ser el guardián de los más pequeños en casa. El Golden Retriever, en la sexta posición, perfecto para la familia por su paciencia infinita y carácter dulce con los niños. Estos perros no solo ofrecen seguridad, sino también amor incondicional. Encuentra el compañero perfecto para tus hijos y tu hogar. Continuando la lista, en el quinto lugar encontramos al Boxer, un perro juguetón y extremadamente fiel, perfecto para familias activas. En cuarto lugar, el Collie, famoso por su inteligencia y sensibilidad, ideal para interactuar con niños y adultos por igual. El Labrador Retriever ocupa el tercer puesto, conocido por su adaptabilidad y ternura, es el amigo ideal para cualquier familia. El Pastor Alemán, destacado por su lealtad y coraje, ocupa el segundo lugar, siendo un protector nato y un miembro más de la familia. Este perro combina afecto, inteligencia y una disposición amigable, siendo la elección perfecta para cualquier hogar. Este canino no solo brilla por su belleza, sino también por su capacidad para adaptarse y alegrar cualquier entorno familiar.